¿Qué hubiera pasado? Es una sección de ficción, creamos una historia alterna basada en conjeturas, esta tiene como único objetivo entretener, y sí, ya sabemos que el hubiera no existe. El fracaso de México en la Copa del Mundo es algo inadudible, pues se retrocedió a una instancia en la que el trino quedaba eliminado desde 1978, y aunque el fracaso no fue al nivel de aquel mundial con tres derrotas, sí caló bastante el hecho de caer en fase de grupos, algo que por seis mundiales consecutivos había sido el límite de los mexicanos. Finalmente en Qatar 2022 se rompió esa racha de octavos, aunque para mal, pues la comitiva de Gerardo Martino, junto con sus futbolistas y directivos, se encargaron de ni siquiera llegar a disputar el cuarto juego, algo triste pero merecido, pues el estilo del argentino así como sus actitudes nunca encajaron en el aficionado mexicano. Más allá de este partido, ¿se sentía poco feeling entre Martino y los hinchas mexicanos? ¿Y ahora? Desde hace mucho, yo creo que desde la convocatoria, me siento jugador, cabrón, yo voy a decir aquí, yo creo que desde la convocatoria, no llevas un portero al segundo portero de 40 años, en vez de llevar a Carlos Acevedo, que es un portero joven de Santos, no llevas al Chaquito Jiménez, que es el máximo goleador de la UEFA Europa League, no llevas a Diego Lainez, que es tu máximo revulsivo, somos la segunda selección con el promedio de edad más grande, imagínate cabrón, imagínate. Siendo incluso considerado traidor por el timorato planteamiento ante Argentina, lo cual se dice fue clave para la consecución del título de los sudamericanos, dado que venían anímicamente mermados por su derrota con Arabia, y de México haberles causado problemas, todo pudo haber sido distinto. Es una línea de 5, y luego luego le respetas, y luego luego no le juegas, y si no se puede, fuera Tata Martino, mandó a la mierda a nuestro futuro, mandó a la mierda a todo. ¿Por qué pensás que lo respetó de más a Argentina? Sales con una línea de 5 anímicamente, desde el principio le estás respetando al rival, sale y presiona, le ponen una línea de 3, generale superioridad numérica adelante, o sea, lo que yo siento, lo que sienten muchos mexicanos, pero... Pero nosotros nos iremos más atrás, pues hace unos pocos días, en el programa de 2DN, los maestros de la jugada, Gerardo Torrado, reveló lo que era un secreto a voces, y es que el Tata Martino intentó renunciar a la dirección técnica del tri a tan solo 4 meses del mundial. Yo vengo trabajando de la mano con el Tata desde que lo contratamos, yo estaba en el grupo de personas que hizo la elección para que el Tata fue el entrenador, trabajamos todo el proceso, fuimos campeones de Copa Oro, fuimos a la otra Copa Oro que salimos en segundo lugar, cuando Jaime estaba jugando las Olimpiadas, llegamos a la final de la Nation League, que no ganamos, o sea, yo hice todo el proceso con él, junto con Dennis, que hizo parte, y con Memo Cantu, que también hizo parte de ese proceso. Y bueno, yo hablé con él, cuando a mí me cesan, yo hablo con él, después de que pasa eso, porque él no estaba en México, él estaba en Argentina. Entonces yo platico con él, digo, pasó esta situación, porque fue algo inesperado, porque la verdad fue que yo hablé un, esto habrá sido un martes, un miércoles, no me acuerdo, que estaban todos, todo el cuerpo técnico, no se trata en las oficinas, y yo salgo con mis cosas, literal, con tu caja, que sales con tus chivas, y ahí es donde el Tata se acaba enterando, yo hablo con él, y digo, la situación es esta, él habla antes con John, y en esa situación, bueno, él me dice, no, yo me voy, y yo le dije, no, por ningún motivo, si es por mí, no lo hagas por mí, porque lo que más gusto me puede dar a mí, y mejor puede hablar por este proyecto, es que tengas todo el proceso completo, y que te vaya bien en Qatar. Más allá de revelar esto, aún nada confirmar que el Tata ni siquiera se inmutaba en vivir en México, y vivía cómodamente en Estados Unidos, viajando constantemente a su país natal. En lugar de estar viendo al Newell's, que este fin de semana estuvo en el partido de Newell's, ¿por qué no estás viendo aquí el partido de Newell's? Porque hay, ¿cuántos jugadores hay en Newell's que pueden jugar con la selección? Ninguno, ninguno, ninguno. Ah, ninguno, ah, no, no, ah, perdón. Sí, claro. Pero debe de haber en la liga argentina, jugadores mexicanos, para ser tomados en cuenta, ah, no, ¿verdad? No, es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza, pero solamente en México, solamente en México, te ven la cara, te ven la cara, y a mí que me perdonen en direcciones, en dirección de selecciones nacionales, es increíble lo que pasa con el Tata Martino, ya, pero hoy no hay ni... Escribo lo que dice... Hoy no tienes ni aquí no hacerle disculpas, Paco. Pero hay el premundial, pero hay tantas y tantas veces que se fue a Argentina, cuando tenía que estar en México. El hecho de que Martino no quisiera continuar en la selección, y fuera convencido y obligado por contrato a quedarse, dice mucho que este ya no buscaba ni siquiera trascender, solo cobrar e irse, cosa que confirmamos con la carta que hizo el mismo en el programa de Fútbol Picante previó al Mundial. Ya me imagino. ¿Qué dijo? A ver, José Ramón. A ver, lee la mamonada que puso. No digas eso. Podrías haber hecho algo más, Tata Martino. Podrías haber hecho algo más. Pues me parece que es muy inteligente la reflexión de él, porque él sabía, fíjate lo que son las cosas, él sabía desde ese momento que a esta selección le iba a faltar. Con todo esto sobre la mesa, sabiendo que Martino en realidad ya no quería ir con México al Mundial, sabiendo que México y el planteamiento timorato del Tata fue clave en el resurgir de Argentina, cabe preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Martino hubiera dejado la selección mexicana antes del Mundial? ¿Qué hubiera pasado? Regresamos a julio del 2022. El fracaso de la Sub-20 fue algo inevitable, perdiéndose el Mundial de la categoría para 2023, así como los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que la femenil de igual forma fracasaba, así como el dramático camino para clasificarse a Qatar desembocando todo en la destitución de Gerardo Torrado. Esta decisión que se ha tomado con tu salida de selecciones nacionales. Gracias, Fer, bienvenido, es tu casa. A ver, molesto, frustrado por la situación, por los resultados que se dieron. Entiendo perfectamente la molestia que puede haber dentro de la afición, de que no se dieron los resultados que todos hubiéramos esperado, y me refiero a los últimos resultados que se dieron con la selección superintervernil y la femenil. Aquí, Torrado respetó la decisión de Martino, quien, cansado de la federación, así como del propio país, decide abandonar el barco un día después de que Torrado fuera destituido, anunciándose su cese en un simple comunicado, ni más ni menos. Ahora todo era un caos, un escándalo internacional, pues México se quedaba sin entrenador a cuatro meses del Mundial. Lo que les voy a decir a continuación no tiene precedentes. El técnico de la selección mexicana de fútbol ha presentado su renuncia. Gerardo Martino ha dicho que no va más a la selección mexicana. A poco menos de 100 días de que arranque la Copa del Mundo, Gerardo Martino explotó, llegó a su límite. La baraja de mexicanos es corta, teniendo John De Luisa que hacerse cargo de decidir entre Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, el Jimmy Lozano, Víctor Manuel Bucetich, Guillermo Almada o incluso Javier Aguirre y Ricardo La Volpe. Todos estos son rumoreados para tomar el barco, aunque todos, a excepción de La Volpe, contaban con trabajo en ese momento, necesitando la selección, un bombero para los cinco juegos que faltaban, previo a la justa mundialista. Yo siento que Miguel Herrera tiene las condiciones, ya sabe lo que es dirigir la selección, es un tipo que puede con la presión, la manera de los equipos del piojo gusta, los jugadores le tienen comprado el discurso. Tras varios días en el limbo, sin saber lo que le esperaba el conjunto nacional, se llama a rueda de prensa con John De Luisa, para anunciar a quien de forma provisional tomaría las riendas de la selección mexicana, luego de una asamblea de dueños express en boca de John De Luisa. Se dio a conocer que el piojo Herrera regresaba al tricolor, aunque no iría solo, pues estaría acompañado del Jimmy Lozano, esto debido a que uno tenía experiencia como bombero con la selección, mientras que el otro había sido importante en la consecución de la medalla olímpica, teniendo que ceder las directivas de Tigres y Necaxa a sus respectivos técnicos por presión del colectivo. Aunque en Tigres veía con buenos ojos el desprenderse de Miguel Herrera, mientras que por Necaxa era el Jimmy quien estaba feliz de dejar a los hidrorayos, así que a contrarreloj comenzaba la planeación de cara a la Copa del Mundo. La llegada del piojo trae consigo uno de los regresos que la afición pedía a gritos por falta de gol. Sí señores, Miguel lo haría posible, pues luego de pedir muchas veces que regresara Javier Hernández a la selección, él mismo sería quien lo traería, levantando el veto que Martino tuvo sobre Chicharito. En mi caso personal, yo, Miguel Herrera, sin ninguna duda, Chicharito estaría en la lista. Para mí sí es un jugador que debe estar, porque es un jugador importante. Aunque su regreso no sería ante Paraguay, pues esta no era fecha FIFA, llevando una convocatoria similar ante los sudamericanos, exceptuando a Luis Romo, quien sería sustituido por Juan Pablo Vigón. El cambio de Timonel, así como de ajustes en el parado táctico, resultaría en un empate entre paraguayos y mexicanos, que si bien no era lo ideal, era para lo que alcanzaba con únicamente jugadores de la Liga MX. Viniéndose el cambio real ya en la fecha FIFA de septiembre, cuando México debía medirse a Perú y Colombia, siendo los 33 elegidos por Miguel y Jimmy para estos dos cotejos, dejando fuera a Talavera para darle paso a Cebedo. En la defensa, Israel Reyes había ganado un lugar por encima de Néstor Raujo, mientras que en el medio campo, de nueva cuenta, Romo era bajado de la convocatoria para darle paso a Juan Pablo Vigón, y que los dos extras serían Sebastián Córdoba, que volvía así como Aldo Rocha, jugador clave del bicampeonato de los zorros, al que Miguel le echó el ojo en aquella semifinal que perdió con Tigres. Mientras que adelante llegaba la sorpresa, pues Funes Mori no le ha requerido más, dejando esa plaza para el hijo pródigo, Javier Hernández, que regresaba a la selección mexicana. El piojo tuvo que haber mediado entre Ochoa y Guardado, pues se sabía que el Beto no solo era del Tata Martino, pero hay que considerar que Herrera ya había dirigido a esta tercia en Brasil. México aún vencería a Perú, mientras que ante Colombia no dejaría ir el partido, cerrando la fecha FIFA de septiembre con dos triunfos, que comenzaban a ilusionar al aficionado mexicano, pues con Martino a estas alturas todo era pesimismo. Mientras que si bien el piojo no era tampoco del agrado de todos, el cambio resultaba benéfico. El Mundial estaba a la vuelta de la esquina, teniendo en noviembre la famosa gira por Girona, donde México disputaba sus últimos encuentros de preparación entre Irak y Suecia, siendo ahora solo 31 convocados. Sorpresivamente, bajado de la convocatoria Héctor Herrera, pues HH venía en bajo nivel, decantándose Herrera por su conocido Bigón, mientras que Romo sería sustituido por el mencionado Rocha. Uriel Antuna sería bajado para darle paso a Sebastián Córdoba, y el mismo caso sucedía con Israel Reyes y Néstor Araujo. Irak continuaría sin ser rival para México, marcando aquí Chicharito su gol número 53, agrandando su racha y volviendo a anotar con la selección casi tres años después. Frente a Suecia, llegaría un empate, pues no sería un rival sencillo, aunque no preocupaba tanto por los modos, a diferencia de lo mostrado en la realidad con Martino. Habían sido unos largos meses del tri, con las miradas de la prensa encima de Herrera, que aún con un par de declaraciones polémicas, se mostraba más precavido, pues sabía que esta era su última chance en la silla más grande del balompié mexicano, anunciando con bombo y platillo, ahora sí, la convocatoria mexicana, pues el ambiente que rodeaba a la selección ya no era de rechazo. En conferencia, se anunciaban a los 26 jugadores que representarían a México, luego de cortar a varios con bajo nivel, subir a jóvenes por petición de Lozano, y el regreso de Chicharito a la convocatoria, dejando la alineación de la siguiente manera, Ochoa, Cota y Acevedo en la portería, por la lateral izquierda, Arteaga y Gallardo, por la derecha, Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, en la central, Moreno, Vázquez, Reyes y Montes, en el medio campo irían Edson, Sebastián Córdoba, Diego Lainez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Guti, Juan Pablo Vigón, Orbeilín Pineda, Charly Rodríguez y Aldo Rocha, en la delantera, Chicharito, Santi, Chucky, Alexis Vega y Henry Martin serían los elegidos, Jimmy Lozano abogaría por Santi convenciendo a Herrera y a John de Luisa de dejar a Raúl Jiménez para que se recuperara, por otra parte, Piojo Alvarado, Antuna, Romo y HH eran borrados del medio campo, así como Néstor Araujo en defensa y Talavera en la portería, con estos 26, Miguel Herrera emprendería el vuelo hacia Catar, donde el primer rival Polonia opondría la misma resistencia, pero en este caso, había gente que generaba fútbol en el medio campo, así como dos tremendos rematadores, arrancando Chicharito, pero dejando en lugar a Santi, quien haría su primer tanto en mundiales, para darle los 3 puntos a México. Andrés Guardado, aquí viene Javier, de frente al arco, le alcanzaron a puntear la pelota, le cae a Jiménez, ¡Gol! Desde el otro lado Argentina caía con Arabia Saudita, por lo que la presión para los sudamericanos era inmensa, ya que la diferencia de goles los mandaba al último escaño, mientras que México estaba que no creía en nadie, pues luego de pasar por la etapa de incertidumbre, el empujón anímico estaba de su lado, encarando a los argentinos con lo mejor que se podía, utilizando el planteamiento que había funcionado, sin temerle al albiceleste, resultando en un empate a uno, donde Chicharito marcaba su quinto tanto en mundiales, siendo ahora sí el máximo anotador mexicano en solitario. México se había crecido, pero aún así esto no alcanzaba, y Messi en los últimos minutos conseguía el empate que evitaba la tragedia argentina, de quedar eliminado en la segunda ronda. Las cosas en el grupo C estaban de no creerse, México con 4 puntos lideraba el grupo, escultado por Polonia con 3, Arabia igual y Argentina solo sumaba 1, la escaloneta no estaba eliminada, pero ahora dependía de ganarle a Polonia y que México goleara a Arabia Saudita, cosa que finalmente ocurrió, triunfando Argentina por 2 goles con Polonia, mientras que México ahora sí se dejaba caer a los Saudis con 3 goles, salvando a Argentina, echando a Polonia y clasificando como líder tras 20 años de haberlo logrado en Corea Japón 2002. Todo sería fiesta y alegría, pues aunque los argentinos no estaban eliminados, en el camino se toparían con Francia, mientras que México veía la oportunidad de trascender al quedar emparejado con Australia. Los ánimos en el combinado tricolor eran impensados, lo que alguna vez fue amargura y decepción en el proceso, hoy había cambiado, misma historia que con Brasil 2014, que luego de un proceso de clasificación gris, en el Mundial el tricolor se agrandó, y midiéndose a una Australia que también soñaba con trascender, y aunque los fantasmas estaban latentes, México lo lograba. México echaba del Mundial a los australianos, consiguiendo por fin el tan ansiado quinto partido. No, lo hacía por la izquierda, vean el centro, el remate, ¡Gol de México! ¡El reloj es el final! ¡Se acabó! ¡Se acabó doctor México! ¡Se acabó bien! ¡Estamos con el quinto partido, carajo! ¡Lloren, salten, griten, abrazan al que tengan al lado! ¡Hoy México pasa la siguiente ronda! Por parte de los sudamericanos, el sueño terminaba, pues el factor anímico pesó mucho. Los argentinos no habían podido recuperarse plenamente de ser sobrepasados, por dos elecciones que estos consideraban inferiores, como Arabia Saudita y México. Pesando esto frente a una Francia que no tenía aún muchos lesionados, encargándose Mbappé de echar a estos. Los cuartos de final reunían a dos viejos conocidos, Países Bajos y México. Ocho años después, los neerlandeses y el piojo Herrera volvían a verse las caras, aunque esta vez en situaciones completamente distintas, pues estos venían a la baja y ya sin su generación dorada. Mientras que México, al más puro estilo de la liguilla, en los últimos minutos, había hecho la tarea y por un golpe anímico positivo, junto a cambios en posiciones claves, estaba metido de llena en cuartos de final. Y la venganza sería dulce. Se marcaba un penal para México, que Santi Jiménez mandaba guardar. Silve el árbitro. Jiménez, Jiménez, le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Con este tanto, México defendería el resultado cuñillas y dientes, demostrando que como siempre se dijo, sobrepasando el techo de octavos, México se iría como gorda en tobogán, pues ese tanto sentenciaba a los neerlandeses y la selección mexicana estaba en semifinales por primera vez en su historia. ¡Te veo llorando casi! ¡De la emoción! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Teniendo que medirse a Croacia, otro de sus rivales de antaño, por el otro lado de la llave, había otra sorpresa, Marruecos. Y el mundo estaba paralizado, pues tres selecciones no favoritas estaban en semifinales, México, Croacia y Marruecos. Aunque todo era alegría y felicidad con la selección, esta Croacia no era la misma que hace ocho años, pues estos habían avanzado muchísimo respecto a años anteriores, siendo este el acabose del conjunto tricolor, pues Piojo cometería su primer gran error en este proceso, confiando en que podrían vencer a Croacia así como en 2014, sin contar que estos habían pegado un salto de calidad mayor al nuestro, saliendo con confianza excesiva en una instancia que los mexicanos desconocían por completo, pues nunca se había llegado a semifinales, haciendo a los croatos su juego, superando a México en la primera mitad con dos goles. Ahí lo ha salido, yo no hay nada, no hay nada, remate, goooooooool Los fantasmas volvieron, y México no pudo recuperarse, sellando el marcador Chicharito en los minutos finales con su séptimo tanto mundialista. Un mexicano puede, toque de guardado, acercarse, cabezazo, goooooool y chichooooool Eso era todo para México, pese a todo, se había llegado más lejos que nunca, pero la nula experiencia de estas etapas había pesado, así como el exceso de confianza que dio al venir de enrachados. México estaba eliminado, aunque jugaría al fin siete juegos, pues aún podía pelear al tercer lugar, siendo su rival Marruecos, a quienes no podrían con el poderío inglés. Aunque ese juego por el tercer lugar era el partido de los perdedores, en México esto se vivía como una fiesta total, celebrando otro tercer lugar en tan solo un año, pues se lograba vencer a Marruecos, y Jimmy Lozano estaba presente en otra premiación con medallas de bronce. México ha conseguido la medalla, ahí está Francois, ahí está Francois, sí, muy bien, callando bocas Aguito. Sí, digo. Dial de sorpresas donde México, estuvo a nada de llegar al último baile, pero de nuevo aparecieron los fantasmas, que aunque no nos habían arrastrado en octavos, hicieron bastante dolorosa la caída, aunque aún así, se tocaba una instancia nunca antes lograda, por lo que Herrera terminaría quedándose en mancuerna con Lozano, en búsqueda de trascender más en 2026, con la pelota ahora sí en nuestra cancha, pero ya volviendo a la realidad, sabemos que más allá de esta fantasía, la rola de Alex Lora, continúa vigente, y continuará por mucho, mucho tiempo. Dime lo que opinas, ¿tú qué piensas que hubiera pasado si Martín hubiera renunciado? Déjamelo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba y comparte este video, si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.